Música Muy buenas noches, muy buenas tardes a todo el que está viendo este programa La radio de impacto, la única y verdadera radio Por la única y primera impacto municipal, el principal y único medio de comunicación Yo sé que molesta cuando yo digo eso, pero es así El principal y único medio de comunicación de Santo Domingo Oeste Lo demás, ustedes saben lo que es, no lo vamos a definir Y esta tarde tenemos a un líder de la comunidad de Santo Domingo Oeste y de todo el país Esta tarde vamos a hablar, esta noche tarde vamos a estar hablando con Fernando Paniagua Bienvenido a la radio de impacto Muchas gracias hermano Un hermano de la casa, de la familia Reyes Ahí ya ustedes saben todo lo que significa eso Y de los Domínguez también Y de los Domínguez, claro, Reyes Domínguez Y Fernando Paniagua es una persona cercana al presidente Una persona que ha trabajado toda la vida por el bien de los demás A favor del otro y siempre poniendo los intereses del prójimo por encima de los propios Así que vamos a estar hablando muchísimas cosas Paniagua No, decirte que Dante las gracias primero por invitarme Y que realmente te felicito por el trabajo que has hecho durante todos estos años Con estos medios de comunicación que tú vienes siendo un pionero en Santo Domingo Oeste De este tipo de trabajo Te agradezco, te agradezco esas palabras Y déjame decirte que la admiración es recíproca O sea, admiro el trabajo, el compromiso Tú también eres de alguna manera un emprendedor exitoso Porque has emprendido muchísimos negocios Has tenido éxito Y qué bueno que ahora estás en un espacio Porque la gente tiene que entender Y el empresariado tiene que entender Que las transformaciones sociales se dan Desde los lugares donde se toman decisiones Y estos espacios son políticos Fíjate, yo he hablado mucho con amigos Porque muchos a través del trayecto de vida que uno ha llevado Entiende que uno es una persona honesta Y entonces te preguntan qué tú buscas en política Y yo le digo, bueno, estoy aquí porque tú me obligas Y cuando me preguntan, ¿cómo así? Bueno, porque tú eres bueno y estás desde afuera Y como tú señalas, Edward No se pueden hacer transformaciones desde afuera No Es desde dentro De la manera que tú puedes contribuir a cambiar, a transformar Es desde dentro Y sobre todo, un dicho que dice Que para que el mal triunfe El bueno lo único que tiene que hacer es nada Y si los buenos no hacemos nada El mal va a continuar Si los buenos se cruzan de brazos Los malos van a triunfar Eso es, eso es inevitable Fernando, cuéntame de tu historia política O sea, ¿cuándo tú te topas con este fenómeno de la política? Te digo cuándo porque Uno hace memoria y recuerda que En la zona donde nosotros nos criamos Es una zona cabeza caliente Porque era una zona muy cerca de la sede del Partido Reformista Y los bienes de uno todos eran anti-baragueristas Y siempre había un movimiento, un asunto ¿Cuándo te enamoras tú de la política? Mira, a medida que vamos creciendo Y vemos las necesidades de la gente Y como tú bien señalas Venimos de un sector populoso Con muchas necesidades Y siempre soñé con ayudar al prójimo Y desde, siempre desde mi acera Traté de ayudar Pero llega un momento en el que te das cuenta Que hay que contribuir con dos cosas Primero, como tú lo decías al inicio Con la toma de decisiones Y no puedes seguir afuera Y segundo Que para ayudar, para alcanzar a más personas Tú tienes que tener una buena cobija Y la buena cobija es la del Estado Que tiene una serie de planes De fortalezas Que tú puedes hacerle llegar a las personas Entonces Empezamos a focalizar ¿A quién? Alguien que encarne nuestros ideales Sociales Y de país ¿Hay alguien que encarne nuestros ideales? Claro, claro hermano Luis Abinader, por supuesto Ok ¿Está el movimiento ahí? El movimiento se llama Proyecto Nando con Luis 24 Proyecto Nando con Luis 24 Exacto Es un proyecto que busca Vamos a aclararle a la gente A descifrar esos códigos Que hay en ese nombre Vamos a descifrarlo aquí Tú sabes que siempre ya La época moderna te trae Un diseño gráfico Que te distingue de los demás Y entonces empezamos a hacer un logotipo Para que nos diferenciaran un poco Y realmente entonces Vamos con nuestro diseñador Nuestro jefe de línea gráfica Y empezamos a idear Entonces Logramos esto que tuve aquí en la gorra Que lo que significa Proyecto Nando con Luis 24 Lo que pasa es que Interesante Proyecto Nando O sea tu eres la cabeza de un proyecto ¿Qué busca ese proyecto? Proyecto Nando Este proyecto busca en esencia Resaltar Llevar al nivel La obra de gobierno Del presidente de la república Luis Abinader Nosotros entendemos que Por primera vez La república dominicana Tiene un presidente rankeado En los primeros cinco lugares A nivel de valoración del mundo Pero tenemos un presidente Sumamente humano ¿Qué es lo que tú más miras Del presidente Luis Abinader? Su honestidad Honestidad Su Sí Es un hombre muy apegado A lo correcto A la ley Y sobre todo Que tiene un don Que tiene muy pocos políticos E íntegro Íntegro por demás Eduardo mira Yo Y esto lo he dicho En otros medios Hasta el 2010 Mi papá falleció en el 2010 No sé si tú lo recuerdas Y Estuvimos acompañándote En ese momento El hombre más honesto Más transparente Y más íntegro Que yo conocí Hasta el 2010 Era Mi papá José Paneado Pero en el 2013 Aunque yo conocía a Luis de lejos No lo conocía de cerca Pero ya en el 2013 Se estrecha la distancia Y empezamos a hacer unos viajes juntos Y yo empiezo a conocer un individuo completamente diferente Un hombre Con una formación sin igual Un hombre con una visión de servicio Y sobre todo Con un legado de vida Que entendía que tenía que transferirlo al Estado Y su legado de vida Son las ideas que yo tengo para mi país Entonces empezamos a identificar Coincidieron A esta persona Luis Abinader Un hombre Con una apertura increíble Un hombre Que cualquiera podía acercarse Sin ningún tipo De titubeos Y en aquel momento Yo empecé a identificarlo De la siguiente manera Eduardo Presidente Y mucha gente me criticaba Al lado de él Porque entendían Que quizás Hernando estaba buscando Lisonja con él Y no entendían la visión Que yo tenía del individuo Que yo sabía Que Dios me había dicho Que Luis Iba a ser presidente de la república Y va a ser presidente de la república ¿Tú lo profetizabas? Bueno En mi corazón Dios me lo dijo Tú sabes que mucha gente no cree Y uno en política No creemos En impacto Creemos Creemos Hay que creer en Dios En Fidel O en Santa Claus En agua Hay que creer Bueno yo creo en Dios Y yo también Tú entiendes Entonces Dios te habla De diferentes maneras Pero muchas veces Tú no puedes ligar La política Con la creencia religiosa Porque gente entiende Que tú estás manipulando Y no nos gusta eso Tú entiendes Nos gusta hablar de frente Nos gusta hablar con la verdad En la mano Y este movimiento Tiene estructura A nivel Sí, sí Claro Nosotros ya tenemos Estructura en 20 provincias Tenemos estructura ¿Tiene más estructura Como ya los partidos pequeños? Bueno Nosotros lo que no queremos Es Venir aquí a mentirte Porque no lo sabemos hacer Tenemos estructura Ya en la ciudad de Nueva York Completa Desde Nueva York Hasta Filadelfia Cuando viene a ver Está en Pensilvania Tenemos En Filadelfia Que tú sabes Que Filadelfia Está en Pensilvania Ahí tenemos Al doctor José Pérez Un hombre De una trayectoria increíble Un dominicano Que ama a su país Y efectivamente Edu Al parte de Este proyecto Aparte de resaltar La obra de gobierno Del presidente de la república La verdad Porque tú llegaste Con muchos amigos Al lado de Luis O sea Tú no llegaste solo Ya tú habías hecho Acopio Por tu naturaleza De muchas amistades Yo vengo Al equipo de Luis De ser asistente De César Cedeno Ok Y César Tú sabes Que era coordinador general De la campaña De Hipólito Mejía Yo me convenzo En el 2013 De que Luis Es la persona Que yo ando buscando Para mejorar mi país Para transformar mi país Y le pido a César Un permiso Para eso Me tocó mucho tiempo Convencerlo Para que Me diera el permiso Porque no César es Una persona Que yo la considero Como mi papá A partir de la muerte De mi papá José Paniagua César César Para mí Ocupa Ese lugar Entonces No quería nunca Hacer sentir mal Pero él sabe De mi gran convicción Con las cosas Y que yo trabajo Por convicción Entonces Le planteé Y al final de cuentas Aceptó Y yo llego Al equipo De Luis Solo Sin que nadie Te conozca Y de hecho Cuando le digo A él Presidente Mire Vengo a decirle Que quiero Si usted me lo permite Integrarme a su equipo Porque ya hablé con César Y me dio el permiso Y él me dijo No te creo Y yo le dije No tengo por qué Venir a mentirle No, no, no No te sientas mal Lo que pasa es que Yo sé quién tú eres Para César Y que tú me digas Que tú vienes aquí O sea Me llena De muchas sorpresas Y mucha satisfacción Y a partir de ahí Bueno Pues fue trabajo Y no te creo Fue de sorpresa De sorpresa Porque Él sabe la vinculación Y sobre todo Que yo lo conocí De cerca A través de César ¿Sabes que tú eres una persona Que sabe que la lealtad No se hace otra cosa Que no sea regresarla O sea Es algo que tú tienes Que devolverla Y devolverla a tiempo No transgredimos eso hermano O sea Sabemos de que La honestidad Es la mejor carta De presentación Que tú tienes Y sobre todo La lealtad Pero Siempre yo he dicho Que ser leal No es ser Un borrego No es dejarte Narigonear No, no, no Tú tienes ideas propias Tú entiendes Y entonces La sumisión No es parte de la lealtad Exactamente Yo no lo creo Ok Entonces Practicamos la convicción Y cuando estamos convencidos De algo Pues nos entregamos a ellos Al 100% Contigo por convicción No por sumisión Correcta Esa posición de Fernando Paniagua Dirigente Político Wiki Tú no me quieres De la cámara Así fue ayer Oye Oye Me dejaste fuera Del programa Ayer Completamente Porque Roberto Núñez Y tú Son amigos Así no Te estoy diciendo Wiki Miren Hay una provincia En la República Americana Que necesita un senador Y me sonó así Proyecto Fernando Fernando Paniagua ¿A qué hace falta un senador? No Pero Mi participación En la política No va a ser Por un cargo electivo Eduardo Si pero Yo digo así Porque yo también Profetizo cosas A veces ¿Hace falta un candidato Senador? Mira yo creo que El municipio Tiene Y tú Tienes gente Para que Activo En la zona oriental Tú tienes Pila de gente En esa franja De todo lo que Las autopistas Las américas La San Vicente De Pau Yo conozco Porque yo estoy Te dando seguimiento En Villa Meya A ti te hacen El saludo Te conocen En Sabana Perdida Si En Cristo Rey Y en Sanche Lafe Eso es tuyo Y ahí hay mucha gente Que si bien No votan En la provincia Dirige a mucha gente Que votan En la provincia Si pero Nuestra misión Eduardo Está concentrada Yo tengo que hacer La noticia Este programa No es para nosotros Venir a quien Por esta La provincia Tienes que decir Y te gustaría La candidatura De senador Por la provincia Definitivamente no Tú la rechazarías Si te la dan Si definitivamente No Si Luis te dice Te necesito Oye No promiso Bueno Ya eso sería otra cosa Porque en el único Caso En el que yo le he dicho Al presidente Que lo puedo acompañar En el gobierno Es si él Me necesitara De una manera Determinada Lógicamente Hoy en un proyecto Político Ya tú estás Dando la cara Y atrayendo Personas Que si quieren Servir Al gobierno Servir a su país Lamentablemente Cuando tú haces un movimiento Político Hernando Tú te expones Queriendo Sin querer A las aspiraciones De tu entorno No claro Y la gente Empieza a aspirarte Para que tú Ocupes un puesto Negarte sería Hasta una irresponsabilidad No Y hemos madurado Porque Realmente Entendemos Que no podemos Dejar a Luis Solo Que fue un error Quizás de inmadurez En aquel momento Cuando el presidente Nos manda a buscar Es un 6 de julio Y nos pregunta Que dónde vamos Y yo le digo Presidente Mi trabajo terminó O sea Yo trabajé Para que usted fuera Presidente Pero hoy Dos años después Tú maduras Y dices Oye ¿Cómo lo dejes solo? O sea No quiero decir Que los funcionarios Estén haciendo su trabajo Sino ¿Cómo lo dejes solo? Yo que trabajé Tanto por él Que hice Que él se sacrificara De tal manera Y entonces Hoy siento Que de alguna manera Lo deje solo Realmente Y me lo dijo Varias veces Nando No me dejes solo Ah bueno Y sin embargo Tú no lo estás dejando solo Tú lo estás acompañando ¿Cómo va ahora? Hoy venimos Es un momento bueno Precisamente En el momento En que entendemos Que tenemos que relanzar Claro El gobierno Que tenemos que Procurar Que la obra de gobierno Del presidente Luis Abinader Se conozca Se maneje Se saboree De verdad Entonces nosotros Venimos con ese tipo De situación Y sobre todo Trabajar por una reelección Del presidente De la república Carolina Paniagua Te saluda Te dice que tú Es el fuerte Ocho Fernández Lenny Garavito Donde quiera que te pongan Sería un éxito Sería excelente Cristina Cabrera Te saluda Haz liminar Y así mismo Saluden Porque yo voy a leer Los mensajes Y lo que no nos comenten Saben que lo caliento Digo Fulano no comentó No puedo Tenemos la dicha Donde que mucha gente Cree En lo que hacemos Y precisamente En estos días Estamos envueltos Luego del paso Del huracán Fiona En una recolección De ayuda Para Sí, sí Te vimos Te vimos en el club De la Agustina Recolectando ropa Cualquier cosa Comida Y mandándola Para el sexo Ya tenemos Todo ready Pretendemos Porque Mañana Tenemos una actividad De una fiesta Por recaudación De fondo Para el proyecto Y Decidimos Ir el domingo A llevar Todo lo que hemos Colectado Comida Medicina Ropa Ojalá Y deje de lado La humildad Que te caracterice Lleve en cámara Para que la gente vea O sea Como esa ayuda llega Y sea un testimonio Incluso para los propios donantes También Tú sabes Que en política Aunque hay muchas Fe en ti Y en la honestidad Con que tú trabajas También el testimonio gráfico Ayuda Y contagia Mira Hemos entendido Que muchas cosas Hay que publicitarlo No nos gusta trabajar Con Las necesidades De la gente No creemos Que es buena política Pero si realmente La satisfacción De mucha gente Que cree en nosotros Y que tramita Esa ayuda También necesita Una retroalimentación De que esa ayuda Llegó correctamente Y al sector Donde se necesitaba Leo Leo comentario Nando Escúsame Tengo a Carolina Fernanda Que dice Excelente persona Honesto Humilde Y de gran capacidad Creo que había Una gran gestión En cualquier posición En que lo ubique El gobierno Girbenchi Gómez Buenas noches Dice Excelente líder Nando Apoyando 100% Dice Dimas Tejeda Y gracias a la gente Adelante Nando De parte de tu amiga Lora De tu amigo Lora Celine Ferdinand También te saluda Dimas Tejeda Sigue saludando Y gracias a la gente Que hace ese comentario El comentario Es importantísimo Para potencializar el video En los motores De búsqueda De la plataforma Si hace muchos comentarios Tu video Se va colocando En primer lugar Y le de que la gente Conozca a Fernando Paniagua Porque aunque tú No estás aspirando Habemos mucha gente Que te conocemos Que creemos Que la gente Te va a aspirar Va a terminar Siendo aspirado Mira Lo que buscamos Desde el primer momento Te estoy diciendo Es resaltar La labor Del gobierno De Luis ¿Sabes quién te saluda El viceconsul De Panamá? David Torres Saludando Ese es mi hermano Que es del municipio Una gran persona Saluda un gran amigo Un gran amigo Una persona De muchas partes Desde el primer día Que nos conocimos David y yo Hicimos una empatía Extraordinaria Heidi Roda dice Que tú tienes como 15 años Trabajando para la gente Y el partido Mira A partir del 2013 Como te decía 15 Pero si yo vengo De anterioridad con César Pero con Luis ¿Pero a qué es que Usted dedica Cuando no está haciendo política Mi trabajo es La construcción de carreteras Caminos Movimientos de tierra Equipos pesados Eso es lo que realmente Obras Y cosas Aunque El decreto De que tú Iba para obra pública Fíjate Lo que pasa Que en el equipo De Luis En el trayecto De toda la campaña Desde el 2014 Todo el mundo pensaba Las ordenanzas del candidato Eran a Nando Nando Y iban todas casi dirigidas En materia de construcción Porque cuando no era Llevarle un equipo A una comunidad Era construir una casa Era limpiar una cañada Bueno Santo Domingo Oeste Es testigo De un gran trabajo Que hicimos El primer día De la toma de posesión Del alcalde Vino el presidente Luis Abinader El candidato En esa época Y fueron a limpiar Guajimía Estabas tú ahí Exacto Que fue una de las primeras Actividades Que hizo El presidente En medio de la pandemia Cuando se posicionó El alcalde José Andújar Que también Es muy amigo tuyo Se lanzó El presidente Y se tiró A Buenos Aires A ver La retroexcavadora Que estaban limpiando Si nosotros Por petición Del presidente De hecho Vinimos Anterior En el municipio Porque cuando Los alcaldes Iban a tomar Posición El presidente Determinó Un nivel de ayuda De limpieza A la entrada Algo que impactara Y entonces En el caso mío Tuvimos en Los Alcarrizos Tuvimos en Santo Domingo Este Y tuvimos en Santo Domingo Este ¿Cómo te va a decir Con el alcalde Andújar? Ese es mi hermano O sea Para mí Tengo una valoración Del hermano Súper extraordinaria Un hombre Al que Nos une Una vinculación Del hermano Y como alcalde Como hermano Está heavy Pero como alcalde Como tú Él ha desarrollado Una visión Municipal Como la que a mí Me gusta Municipio Santo Domingo Oeste Es la cara Es la cara De Santo Domingo Por el lado Del sur Pero también Por el lado Del Cibao Y la rivalización De nuestro municipio Para mí Ha sido uno De los grandes Dolores de cabeza Y que ha impedido El desarrollo De este municipio El alcalde Ha hecho suyo Ese tipo de cosas Y aunque tiene Un costo político Él ha decidido Asumir el costo político Con tal de Quitar Desarbarrizar Desarbarrizar El municipio Santo Domingo Oeste Creo que es una gran valía Ha trabajado La pulga Fajarse con la pulga Era algo que no todo el mundo Pero ahí Los platanitos Los coquitos O sea Es un trabajo muy largo Y que necesita Una determinación Muy fuerte De eso Claro que sí Y vamos Él va a lograr Una alcaldía histórica Para que este municipio De una vez y por todas Arranque Al desarrollo que necesita Un municipio Que tiene muchísima industria Y sin embargo No así le llegan Los beneficios Tengo que seguir saludando Nando Porque tú sabes Que yo soy viejito Y si se me van Los saludos Voy a tener problemas Con la gente Que está saludando Porque como yo dije Que iba a leerlo todo Han escrito 200.000 saludos Y vamos a leerlo todos Andrea Reyes Esa me suena conocida La tiene que ser La familia De Leili Domínguez Dale mi saludo A Nando Dice Andrea Gracias Mi comadre Ese es mi comadre Helen Berreiro Excelente persona Es honesto Es un ser humano Con valores Familiares Centrales Que le permiten Ser el hombre Que es Manuel de la Cruz Fernando Paniagua A Nando Y su proyecto Político Nando con Luis 24 Trabajando Incansablemente Yuli Medina Buenas noches Nando Eres un ejemplo A seguir Apoyándote En todo momento Nancy Que te conté Que me llamaron De fuera Varias gentes Para ajustar La sintonía Alguien que definió A Nando Como un hombre De valores Familiarios Quiero decirte Que me acompaña A mi hijo Más pequeño Que tiene mi nombre También Fernando Paniagua Y es de gran motivación Cuando tus hijos Entienden En lo que tú estás Y aunque Muchos políticos Tradicionalmente Han Deshonrado El ejercicio Político Aún así Mis hijos Saben De lo que somos Lo que perseguimos Y lo que queremos hacer Y nos siguen Amén Nancy Quezada Dice Excelente Nando Mi respeto Para ti De parte de Nancy Cristina Quezada Graciela Caldedón Dice Desde tu equipo Central De coordinación Ejecutiva Es directora De crecimiento Y miembro De la dirección Ejecutiva Para que tú veas Alicia Rodríguez Nando Es la representación De lo que cualquier Presidente Desearía tener A su lado Helen Barreiro De Boca Chica Pedro Antonio Batista Como De la escuela Pedro Antonio Batista De la escuela Pedro Antonio Batista Gracias Te quita el sombrero Con tu excelente trabajo Oye Tú tienes gente Que te quiere En todas partes Nancy Sigue saludando Gol Gol Trad S.D.L. Con cinco hombres Como Nando Arreglamos Este país Ojalá Y el presidente Abinader Aproveche Este excelente Recurso Un abrazo De su amiga Y hermana Clemen Joana Cabrera Saludos Helen Carolina Fernández Muchos años Conociéndote Necesitamos Gente así Que nos represente Coincido En Que será Un gran candidato Para la senaduría Tiene su primer voto Aquí No me tiene problema No me tiene problema Ya la gente empezó Cuando tú Vaya a hablar Cuando desde el podio Del senado Duramentándose Tú vayas a hablar Tienes que reconocer Que aquí en la radio Fue la primera vez Que públicamente Se te llamó senador David Torre Hemos sido testigos De todo Ese trabajo Que ha realizado Y que ha venido Realizando Nando Fernando Aldari Domínguez También de la casa De Lely Gracias Nando Por trabajar Para que nuestro presidente Continúe Cuatro años más Israel Ismael Tavedanúñez Águeda Dimas Ibelice Betances Toda esta gente Está saludando Tenando En cantidades Tenemos récord De audiencia En esta segunda temporada Estamos llegando ya Casi al centenar De personas conectadas En vivo Viendo esta entrevista Así que háblale a ellos Háblale a ellos ¿Por qué Luis Tiene que seguir Cuatro años más? Primero ratificarle Mi agradecimiento Por valorarme En las medidas Que lo hacen A eso ¿Por qué podía yo Contarse de retorno? No compromete A seguir trabajando De la manera Que lo hemos hecho Creo que Luis Lo he dicho anteriormente Es el hombre Más honesto Que conozco Es el hombre Que piensa Lo que dice Y que hace Lo que dice Luis es un hombre Diferente Y estamos montados En el carril Del desarrollo Y por eso Él lo dijo Hace un tiempo No podemos mirar atrás No hay tiempo Para eso El país Necesita seguir Esta senda De adesentamiento De funcionamiento De las instituciones De que la justicia No sea Un juego Sino que sea Un poder Como lo establece La constitución Creo que Luis Está sentando Las bases Del desarrollo De nuestro país Y nosotros Le vamos a dar Todo nuestro apoyo Todo nuestro trabajo Va dirigido A que Luis Continúe Dirigiendo Los destinos De nuestro país Más allá Del 2024 Ok Y ¿Qué sacrificio? Es mucho Porque Si algo me caracteriza A mí Es mi familia Y he tenido Que robarle Mucho tiempo A ellos Y eso Para mí Es la gran paga Pero le digo A mis hijos Que También está construyendo También un modelo Porque por ejemplo Veo a tu hijo aquí Que está orgulloso Con la gorra De tu proyecto O sea También estás Haciendo un modelo Y sabes Que los muchachos Sepan que En la política También se puede ser íntegro Se puede llegar Con honestidad Ese es uno De los mensajes Que yo llevo Edward Porque No me da vergüenza Vamos a darle like Al video Vamos a darle like Al video ¿Qué es lo que pasa? Que no le dan like Al video El que Mis hijos Y es de mucho orgullo Para mí Han empezado A acompañarme Mira Antes yo no mezclaba Mi familia Con la política Porque Tú sabes Que siempre hay De todo en esto Y siempre Traté de protegerlo Pero de repente Son ellos Los que han saltado Adelante A acompañar a su papá En cada evento En cada situación Que hacemos Están ahí De primero Y eso a mí Pues me llena De mucha satisfacción Porque sé Que le he quitado Mucho tiempo Pero hoy Ellos están viendo Incluyendo a mi esposa Que es la gran sacrificada Han estado en primera línea En todos los eventos Respaldando Y diciendo Lo que está haciendo Está correcto Y estamos contigo Entonces eso te da Una gran paz Y te estimula A seguir Y te da fortaleza Te da combustible Para tú seguir Para lograrlo En los objetivos Que andamos buscando ¿En qué área El gobierno De estar listo Para colaborar Con el presidente Como funcionario público Bueno Desde que aquí No te gusta Esta idea De dejar tu trabajo Privado Para irte al gobierno Yo pienso Que Podemos desarrollar Cualquier tipo De función O sea Yo no No le tengo miedo A los retos Al contrario Tú y yo Venimos De romper Muchos retos De muchas adversidades ¿Tú entiendes? Y hemos demostrado A través de la vida Que hemos podido Enfrentar situaciones Que desconocíamos Y hemos salido Victoriosos Entonces yo No le tengo miedo A la capacidad De adaptación Y de respuesta Y de respuesta El trabajo Ser responsable Una de las cosas Que más me orgullece De estar al lado De Luis Es que nunca Tuvo que preguntarme Por algo Porque cuando Él quería venir A preocuparse Era porque Lo que me había ordenado Estaba ejecutado Entonces Él es un hombre Muy exigente Y el trabajar Tanto tiempo Mucho carácter La gente La gente no se imagina Lo que es el presidente Cuando nacen Que el alma Que el hombre De mayor carácter Que yo conozco Es Luis Aunque él tiene Un gran dominio De su persona Si, domina Mucho la emoción Porque él No resiste Quedar mal Es algo que no está En su ADN Y cuando alguien Lo hace quedar mal Para él Eso es Eso es muy doloroso Así mismo Y entonces Sabemos eso Y sobre todo Que él no es un individuo De llamarle la atención A la gente Él es un individuo De quitarte la función Y ponerla en manos De otros Sencillamente Vamos a ver Vamos a analizar La provincia ¿Cuáles síndicos Necesitan reforzarse Para repetir? ¿Tú estás de acuerdo Que Andújar Merece cuatro años más? Desde mi óptica Sí Ok Creo que lleva Una obra de gobierno Para desarrollar el municipio Y eso es lo que tenemos Que ver ¿Tú entiendes? Y en el este En el este Ahí tienes un voto Para senador ¿Cómo vamos en el este? Bueno Santo Domingo Este Honestamente Yo creo que sí Que Hay que reforzarlo Yo diría que Un poquito más hacia allá Porque no hemos cumplido Porque no hemos cumplido Como partido Pero tampoco hemos cumplido Como misión municipal Y hay que hacer un análisis profundo Y cuando tú analizas las mediciones En Santo Domingo Este Te refleja el malestar que hay Claro Nando Un mensaje a la gente común A la gente que como tú No vive de la política Como medio Para enriquecerse O para lucrarse La gente que Pero que sí Eres afectado Como todos nosotros Por las decisiones políticas Un mensaje para el empresario Para el emprendedor Que está abriendo su negocio Ahora mismo Hace un rato Estuve conversando Con dos jóvenes De la avenida Independencia Que van a abrir un negocio Con mucha esperanza Con mucha fe En este fin de año Y que van a tener Un negocio estable ¿Qué mensaje tú le darías Con relación a la visión De gobierno A la responsabilidad social Que tiene el presidente Luis Abinader Mira Luis Lo único que busca en política Es trasladar el legado de vida De su crianza Llevarlo al gobierno Y mostrar que se puede servir Con honestidad Y con transparencia Es un hombre Que todo lo que ha hecho Que ha emprendido Ha sido exitoso Y sabe Lo importante Que es para cada quien Tener desarrollo Tener respaldo Y sobre todo Que cuando vaya A una institución estatal Reciba Los servicios Reciba el respaldo Luis ha creado Muchos programas Para los emprendedores Estamos buscando Emprendedores realmente Pero yo le digo a la gente ¿Cómo podemos pedir Cambios En el país Si nosotros Estamos ausentes? No nos podemos Excluir De las transformaciones Porque cuando se hagan Y nosotros No seamos parte No va a afectar Por igual O sea Tú dices Que la gente Tiene que participar Y construir el cambio Que quiere Claro que sí Porque desde afuera Tú no puedes hacer nada O sea Hemos entendido Que si Luis no hubiese Llegado al gobierno El procurador general De la república Fuera un miembro Del partido De gobierno Entonces hemos procurado Un cambio En la justicia Pero lo hemos hecho ¿Por qué? Porque Luis es el presidente De la república Si no La justicia Estuviera en el mismo lugar Señores Hasta el 2020 La república Dominicana Fue conocida Como la cumbre De los sobornos De América Entonces Eso ha cambiado Radicalmente ¿Por qué? Porque un hombre Como Luis Se atrevió A desafiar Todas Las situaciones Que habían por delante De liderazgo político De estructuras mafiosas Y todo este tipo de cosas Y cuando nosotros Llegamos al gobierno Que Luis empieza A tomar medidas Entonces la gente Se da cuenta Que como él decía En campaña Es un cambio Es una transformación En la mentalidad Del gobernante No es un cambio Y que debe Reflejarse en el cambio En la idiosincrasia De la juventud Y del pensamiento social Una de las mayores Preocupaciones Que nosotros tenemos En la juventud Porque la juventud Imagínate 900 mil nuevos jóvenes Van al padrón electoral Ahora se duelen En el 2024 Pero ¿Cuál es el concepto De esos jóvenes? Que vio un modelo Peledeísta Corrupto Perverso Impune Y que Desarrolló Un sistema corrupto Que permió Toda la sociedad Dominicana Entonces es el concepto Que esos jóvenes Tienen Y por eso Son apáticos A la política Entonces gente Que se considera Transparente Que se considera Honesta Tienen que venir A decirle a esos jóvenes Que tienen que venir Porque el idioma Que ellos hablan No es el idioma Que habla El político Que tiene 60 años Entonces si El político De 60 años Hace las transformaciones La juventud no va a estar excluida No va a estar excluida Pero va a estar excluida Entonces tienen que venir Participar No por una cuota No por una ley especial Tienen que participar De la verdad Del derecho Exactamente Yo creo En el trabajo Lo que tú estás haciendo aquí Es el fruto de tu trabajo De más de 25 años En esto Entonces hoy Tú puedes decir Lo que tú dices Al inicio del programa Porque tú ¿Cuánto lo viste? Y aunque no lo diga La gente de San Domingo Se sabe que Somos la Pero eso a base De qué Del trabajo Muchos sacrificios La juventud Tiene que entender Y el orgullo de Doña Isidra Y el orgullo de Doña Isidra Doña Tete Para que Tete Para que Los malos Que no lo conocen El orgullo de la doña Es Ego Reyes Así que tranquilo Eso lo digo Para mi hermano Que está durmiendo En kiel Próximamente Mira Nando Es difícil Que una amiga familia Tenga dos canales Del territorio Pero ya gracias a Dios Vienen más canales Más proyectos Interesantísimos acá El desarrollo De Santo Domingo Oeste Nando Está muy vinculado Por ejemplo El tema de la comunicación A los políticos A la actividad política Casi todos los medios Dependen de una manera De otra De los políticos Tú como empresario privado ¿Qué le hace falta? Por ejemplo Tú que tienes una empresa aquí ¿Qué le hace falta? Y lo digo yo Que Donde tu empresa Se ha anunciado Por ejemplo En medios míos O sea Yo he tenido esa suerte Por la vinculación Por la importancia Del medio Por el momento Hemos tenido buenos anunciantes Por ejemplo Yo he tenido la innovación A tu empresa A otras empresas locales Que nos han apoyado En las publicaciones Y ¿Pero qué le falta A la comunicación Para que a un empresario Como tú Le diga Voy a colocar publicidad En los medios Desde mi óptica Desde mi óptica Hay que No, es que hay que Diversificar Porque todos Todos Como bien tú señalas Edward Se han dirigido Hacia el sector político Única y exclusivamente Entonces Abandonan O le dan pinceladas Por ejemplo Al sector de deportes Le dan pinceladas A la situación social Porque como Estás vinculado Con lo político Entonces Si el político Que tú defiendes Está Tú no vas a poder Atacar el mal social Que está afectando Entonces Debemos ser Sí, transparentes Yo creo que la manera De contribuir Con cualquier funcionario Es diciéndole Lo que está mal Es diciéndole Estás enfocado En algo que no La ciudadanía No lo quiere Muévete hacia esto ¿Por qué Él no hubiera ido Directo A Las necesidades Del pueblo Edward Nosotros tuvimos Un programa Que se llamó Luis Escuchando a la gente Recorrimos La República Dominicana En todos Sus distritos En todos Sus municipios Tengo que hacer una pausa Para felicitar Y agradecer a Franklin Martín Que se unió A nuestro canal Se hizo titán Del canal Y eso es Franklin Martín De Cambita Garavista Sí, eso es Un apoyo Un empresario Franklin Franklin acaba de sacar Dinero de su cartera De su empresa Para decirle A Impacto Municipal Yo los apoyo A Go Channel RD Y le agradecemos Muchísimo eso Por eso Sus comentarios Salen verde Y él sale como miembro Ahí en toda la transmisión Y eso lo agradecemos Si hay otras personas más Que también se quieran unir Y apoyar nuestro proyecto Se lo agradecemos mucho Con un poco Una pequeña colaboración Como la que ha hecho Frank En este canal Se mantiene Y podemos pagar A Wiki Que cobra muchísimo Hernando Luis Y tú hablas De la transformación Pero es una transformación Vamos a decir Utópica La que Luis tiene en la cabeza O sea Luis habla De 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 justicia independiente Pero Se construye eso O sea Se coincide Hacia adentro Hacia el gobierno Que el presidente Está en serio En eso Bueno Los funcionarios Que tú conoces Tú tienes que ver Primero Que todo el funcionario Que se ha pasado De la raya En el gobierno De Luis Abinader Ha sido separado Y que la justicia Tome dominio Y control De su situación Pero Cuando tú ves Que por ejemplo Un ministro De la presidencia Renuncia Por una situación Que involucra a su hijo En un escándalo O una actividad O un caso penal Te dice Que va en serio Pero cuando tú ves En manos de un presidente Procesado y preso Con tú ves Generales activos Procesado y preso Entonces eso manda Una señal clara Y efectiva De que el gobierno Que no está jugando Con eso En que eso es Para él vital Es vital Para el gobierno De Luis Construir una justicia Confiable Independiente Y como muchos decimos En los pasillos De Luis Luis bloqueó A Jerry Berenice Bloqueó A A la procuradora Y bloqueó Camacho O sea No le puede hablar Por whatsapp Si quiere Exacto Hagan su trabajo Tú entiendes Luis es un hombre Respetuoso De los poderes Del estado Y sobre todo Sabe Que como inversión Extranjera Donde tú no tienes Una ley que funcione Donde tú no tienes Que un país Judicialmente funcione La inversión Se detiene Entonces Tenemos que traer Inversión Para crear Las oportunidades Y los trabajos Que necesita El dominicano Papá Tú me has dado A mí Una audiencia De calidad Tengo dos titanes Esta noche Gracias a Shane A Sheddy James Sheddy James Hermano Un batebolito De primera línea Ah bueno Él también Se unió a nuestro canal Con la categoría De titán Y se lo agradecemos En el alma Porque eso es motivación Para seguir trabajando Para seguir Dando contenidos De calidad Y que bueno Que han venido Amigos tuyos A apoyar el canal Fernando Si no te toman en cuenta Si de repente Tú no vas al gobierno Baja la intensidad Como La madre Teresa Jesús decía Te mueve a ti El querer al presidente El hecho de que hay Un puesto prometido O solamente el hecho De saber que es Luis Es lo que te motiva A mí me motiva Luis O sea Mi ejemplo Mi ejemplo es Luis Yo sigo a Luis Aunque no esté en el gobierno No es que Es que yo le digo a la gente Es que no soy Digo Él te preguntó a ti Donde tú querías Sí Yo también lo hice Y yo dije que no Pero Nosotros tenemos que tener Un compromiso Con este país Ya está bueno De estar apático De que voy yo De un proyecto personal Yo creo en el proyecto colectivo Yo creo en la visión de Luis Y nunca Nunca Y se lo digo a todo el que me sigue A todo el que trabaja en este proyecto La visión De este proyecto Es contribuir Con el proyecto de nación Que tiene el presidente de la república Que es el proyecto de nación Que tiene este proyecto Si puedo Si vamos a ser tomados en cuenta Por el gobierno Por el presidente de la república Bien Vamos a ir al gobierno A servir también Pero no ese es nuestro objetivo principal Yo te puedo decir Que el martes recién pasado Él me llama Y me dice Nando Quiero que me acompañe A evaluar los daños Del ciclón Fiona De Lucan Fiona En toda la región este O sea O sea Un hombre humilde Que escucha Y me pregunta Nando ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo tú ves la situación? Y Por encima de muchas cosas Te dice Ven conmigo en el helicóptero Donde hay tanta gente Entonces Esa humildad Esa demostración de afecto Y que respeta Nuestra amistad Me hace compromisario con él Una Y segundo La ejecución de su gobierno Me hace compromisario más todavía Entonces Nosotros estamos comprometidos plenamente Con un hombre que está identificado Con desarrollar este país Y sobre todo Porque los botones están en la mesa No es que él está diciendo Es que Luis Dice Lo que piensa Pero hace lo que dice Y entonces Eso Eso es Coherente Claro Sus acciones van directamente Comprometidas con su palabra Ok Señores Me están corrigiendo aquí María Casado Titán también Fue la primera Y yo no la tomé en cuenta Me calenté con María Casado María disculpa María disculpa De verdad Y gracias De verdad Reiteramos el agradecimiento Porque esto te motivaría A seguir trabajando Tenemos Nosotros tenemos Apenas Dando que regresamos aquí Como 12 días De la wiki Hoy serían unos 12 días Que regresamos A hacer comunicación Porque estábamos Colaborando con Con nuestro conocimiento De comunicación En otras áreas Y volvimos otra vez Al programa Nos toca Alguien me preguntaba Y me decía ¿Qué tú piensas Del presidente Luis Vidal? Y yo bueno Es alguien En el que tú tienes que pensar Por lo menos Durante los próximos Seis u ocho años Como el líder Político principal De República Dominicana Sobre todo A Eduard Que la ejecución Política En este país Se va a escribir Antes y después De Luis Luis Ha hecho una pausa En el ejercicio Correcto De la política Dejó atrás Esta politiquería Este asunto De llegar Por un intercambio De llegar Por un cuotalitis De trabajar Por un proyecto En vez de trabajar Por un país Trabajar por lo mío Y yo creo Que desde Desde ya A eso me refería Ahorita Desde ya A Eduard Aquí la política Y tú lo sabes Como comunicador Y como gente Que estudia La política Lo que le dolió A Luis Quizá que se ve El decreto Para destituir Al ministro De educación Que era su colaborador Y amigo Su jefe De campaña De campaña Pero realmente Y yo te puedo decir Una cosa Que el país Esta primera Aquí yo lo digo Responsablemente Que para mí Roberto Furcán Es un hombre Sumamente honesto De que Y lo digo Muy también Responsable Aquí hubo un medio De comunicación Que porque no ganó Algo Le cayó arriba Y le cayó arriba Y publicaba Todo día En contra De ese ministro O sea Pero Roberto Fue a los tribunales Con compra Y contrataciones En tres ocasiones Y las tres ocasiones Le ganó A compra Y contrataciones O sea Que no todo Lo que se ha querido Vender Es una realidad Los medios También son herramientas Tanto para el bien Como para el mal Dependiendo Roberto fue víctima De una verdadera ¿Cómo se llama? Y se lo aconsejaron Varias veces Que la libertad De ese medio Había que Había que sentarse Hablar Y parar Ese asunto Y cuadrarlo Pero la visión Quizá de la honestidad De no que dé el tranche De ir o negociar Para probar Tu honestidad Tiene un costo Un precio Y eso Quizá Roberto Estaba dispuesto a pagarlo Yo creo que La administración De Roberto Fue reconocida En Europa El no perder El año escolar De la pandemia Cuando nosotros Llegamos al gobierno El gobierno saliente No había hecho Absolutamente nada Por el año escolar Y el año escolar Del 2020 al 2021 No se perdió Pero no se perdió Por una gran gestión De Roberto Lógicamente Con el respaldo Irrestricto del gobierno Pero con sus ideas Innovadoras Que llevaron El plan de la enseñanza A cada casa Llegó el internet Llegó los profesores Que fueron a la televisión Pagó las plantas Televisuales O sea Hizo el esfuerzo mayúsculo Hizo un gran esfuerzo O sea Dando Si tú fueras Por ejemplo Tú como constructor ¿Qué obra De infraestructura Tú crees Que va a ser La que va A identificar Como la obra De identidad De Luis Abinader Mira En carpeta Luis Lo que quiere es Resolverle Las necesidades A las comunidades Nosotros estamos Costumbrados A obras Representativas Y esas obras Y esas obras Representativas Son así Porque los gobiernos Tenían un gran beneficio De esas obras O beneficiaban A un De tu entorno Y que ese Presupuesto Que comenzó En 500 millones Terminara entre mil Eso no era nada O sea Pero Luis no se enfoca En eso Luis se enfoca En las obras Que son necesarias Para la comunidad Y la tiene levantada Y la oposición Le ha llamado Luis Picasso ¿Por qué le llama Luis Picasso? Bueno porque va Donde quiera A llevar las obras Que necesita la comunidad No las que el gobierno Quiere para los centuarios De hecho Una gran obra Que se inauguró En este gobierno Que se ejecutó En este gobierno Fue el muelle Para pescadores En Michi Que también fue muy afectado Por el lugar Bueno si tu ves En Puerto Plata El puesto para recibir El puerto de embarque De los turistas También ¿Está entiendo? O sea De lanzó Puerto Plata O sea Salvo Puerto Plata Turística Señores Pero el turismo En la República Dominicana Como estaba Y hoy en día Ha sido galardonado Como el primer país Que abre 100% Su puerta al turismo Y el nuevo de la población Y el que debe ser El primer gobierno Que aprecie el dólar Pero en medio De la crisis Déjame decirte En medio de la crisis Aquí no hay un dominicano Que los niveles De medición Digan que ha caído En la pobreza No ha caído En la crisis Pero en medio De la crisis El dólar Ha bajado su tasa De 58 casi Bajó a 54 Pero déjame decirte Que recientemente Edward Las Naciones Unidas Que miden El crecimiento Y el desarrollo humano De los pueblos Nosotros Allá allá del gobierno Estamos en el puesto 106 Y hoy estamos En el puesto 80 O sea Si ha trabajado En el desarrollo humano Del ciudadano De la República Dominicana El PNUD Hace este trabajo Todos los años Midiendo el desarrollo humano Eh No entiendo Tu coordinador De aquí Del municipio Aquí está Señora Lely Lely Alexander Reyes Domínguez Que es el presidente Del movimiento El coordinador Del municipio De Santo Domingo Oeste Un hombre con mucho poder Lely En los medios De comunicación Bueno Tenemos mucha confianza En su trabajo Es un gran hermano De la vida entera También Conocemos de su trayectoria Y confiamos en el trabajo Que se puede hacer Uno de los políticos Más poderosos A nivel de medios Te estoy diciendo Controla La par de medios Lo más importante Aquí en el municipio Está haciendo un gran trabajo Yo creo que sí Fernando En Santo Domingo Oeste Por ejemplo Tú llegas como figura Política ¿Cómo tú ves La aceptación De los compañeros Del partido? Mira Yo Que tengo ya Un tiempo gravitando En el municipio Tú lo sabes Como Al principio Te ven como una figura Que pudiera estar Luchando por un puesto Tanto a nivel De partido Como a nivel De una candidatura Electora Congresual O municipal Pero Ellos mismos Se dan cuenta De que Nando No anda En esas líneas Pues yo lo que tengo Es grandes amigos Grandes amigos Que a cualquiera Que tú le pregunte De esos líderes Diputados El alcalde Presidente de este partido Vicepresidente del partido Cualquier persona Que tú le practiques De Nando Muy difícil No te dé Una buena referencia El director El director de Senasa Aladimar En Pensilvania Lelui Reyes Domínguez Te mando un abrazo Un saludo Un dirigente De la diáspora De la política Dominicana Destacadísimo Allá En Pensilvania Con Lelui Hay que hablar Para ganar Allá Bueno Déjame decirte Que aparte De la hermandad Que me une con él Él sabe Que Trabajó Fuertemente Y nosotros Fuimos puente También Para que Leslie Tuviera La responsabilidad Que Se parecen Los nombres Tú sabes Que le decimos Otro nombre Lelui Lelui Tú sabes Que es Lelui Y que Me siento muy satisfecho Por el trabajo Que viene desarrollando Y que Nos motiva A seguir Impulsando compañeros Para que lleguen A posiciones De director Él también En el movimiento Es un hermano Claro Ok Bien Lelui es una persona Con mucha influencia En la diáspora política Allá En la zona de Pensilvania Y Nueva York O sea Que Le deseamos lo mejor Y le reiteramos El saludo De verdad Y agradecemos Que haya En todo su tiempo Que están ocupados Hacen sacado tiempo Para ver Este humilde programa Aquí en Santo Domingo Un mensaje final Nando Ya estamos sobre Las 8 y 23 Este programa No se supone Que es tan largo Te prometimos Mandarte cortes Para que lo puedan Colocar ustedes En los medios De ustedes Y participar Porque Has dicho mucho Y has hecho De verdad El trabajo Que tú viniste a hacer Aquí Que es ponderar A la persona Primero Porque yo creo Que el tema Y esto va a ser Una gran tarea Que tiene el PRM Que es que van a tener Que ponderar A la persona Del presidente Las características Las características Humanas Que te acompañan La posición La investidura Del presidente Porque ser presidente Es una cosa Ser presidente Al estilo del presidente Luis Abinader Es diferente Es muy diferente Entonces El reto Sería ese Lo primero Es que estamos En medio De un partido Que históricamente Ha estado convulsionado Sin embargo Con la dirección Puesto En ejecución Eso te dice mucho Del liderazgo Que esté ejerciendo El presidente De la república Yo creo Que tenemos que Sentarnos a analizar Por ejemplo Tú te vas Al sector agropecuario Y te encuentras Con que el presidente De la república Le ha invertido Al banco agrícola Más de 27 mil millones Para préstamos Prácticamente a tasa cero Pero que te das cuenta Que hemos logrado Cifras récord En materia de producción De arroz Que en medio De la crisis Del mundo Aquí no hay un rubro Que se haya escaseado Que ciertamente Hay productos Debo enseñar Ayuda directa A las alcaldías Hermano O sea A través de la liga municipal Nunca se había visto Nunca Luis ha destinado Más de 10 mil millones De pesos Para las alcaldías Fuera Fuera de lo que le toca De lo que le toca A nivel Del presupuestario Como fondos especiales Fondos especiales Para construcciones especiales Fiscalizadas Y supervisadas O sea No es que Eduardo es mi amigo Y yo te mandé No, no, no Es que necesitamos Que el gobierno municipal Reactive Su municipio Que es el gobierno Más cercano A la gente Tú entiendes Y él sabe Cómo dinamizar En su municipio Entonces ¿Qué hace el gobierno? Bueno, mira Tú tienes para esto Para esto Y para esto Que van a dinamizar San Luis En la salud Hermano Somos un modelo A nivel del mundo En un manejo De una pandemia Que nadie sabía nada Y un presidente Que se entregó En cuerpo y alma A vacunar A su país Y que si aquí Por ejemplo Tuvimos que donar Vacuna Fue porque La politiquería Hizo que mucha gente No fuera a vacunarse Pero aquí Realmente Hoy Tú vas a las mediciones De COVID Y estamos en 200 casos 215 casos Es mucho No mueve de nadie Hermano Tú entiendes O sea Primer país O sea Entonces Eso te dice a ti Pero también La reactivación económica Eduardo O sea Todas las empresas Que se habían ido Del ramo textil De zonas francas De este país Hoy todas están operando Todas Están operando Si tú hablas Con el Benito De industria Dile que cambia Su equipo de comunicación Porque Que ha hecho demasiado O sea Hito Biso no Ha hecho demasiado Para la reactivación económica Abriendo zonas francas Cerradas Abandonadas Llenas de chivo Y de vacas Y poniendo Pero también Tenemos que agradecerle A Ulises Que ha hecho Un gran trabajo En esa parte Porque Como nada Aquí no es Luis no busca protagonismo Luis busca realizaciones Que le podamos llevar Al pueblo Realmente Lo que esté esperando Y que no haya protagonista Así mismo El protagonista Va a ser la República Dominicana Señores Saludada Perfil 224 Carlos Hernández El sábado Carlos sigue Estamos pendientes El sábado Vamos a marchar por La Paz Están invitados Salimos a las 9 de la mañana Desde la sede De la alcaldía Con la fundación Marcha por La Paz Una parada cívica Con Víctor Hernández Timis Y Carlos Hernández Que están Ayudándonos Todos los años Hacen esta marcha Y nosotros Vamos a estar ayudando Saludamos a Perfil 224 Al comunicador Periodista Y dirigente gremial Del periodismo De la comunicación Francisco Marte Que pronto ya está Gracias a Dios Está anunciando La salida De su programa Perfil 224 Que es el mejor programa De panel y de comunicación Lo que le corresponde a Dios Lo que le corresponde a Dios Agradecemos muchísimo Y antes de que te vaya Y antes de que te vaya Queremos pedirte Que le des un mensaje A la gente de tu movimiento Que está activo Tienen esto encendido Tenemos 106 personas Hemos llegado a 130 A 102 Personas conectadas Viendo esto Y esto en Santo Domingo Este no se ve siempre Te garantizo Que muchos medios Van a decir Ese señor Hay que buscarlo Para hacer entrevistas Para entrevistarlo Para que venga a hablarle Y deberían nombrarte a ti De presidencia A vos ser oficial Aunque ya tú te hablas Yo quiero darles Eduard Un agradecimiento Muy personal A una persona Muy especial En este proyecto Que es Andrés Peña El coordinador general De este proyecto Un muchacho De una valía extraordinaria Y que hemos podido Estructurar un equipo Comprometido Un equipo De jóvenes empresarios Que son emprendedores Todos Y que están dando Lo mejor de sí Que se han convertido En obreros Para desarrollar Este proyecto La cara que se ve La de Nando Pero el trabajo Que se ha desarrollado Mucha gente Mucha gente Mira Ayer yo estaba En el centro de acopio Que estamos teniendo En el Club Agustina Ah pero espérate Que tenemos fotos Wiki Tenemos las fotos listas Y ver Eduard Gente de Santo Domingo Norte Gente de Santo Domingo Oeste Gente de San Cristóbal Venir A ayudar Y son las 11 de la noche Y estar ahí Como si nada Como si su casa Quedara al lado La verdad que Les agradezco La confianza Les agradezco Este tipo de entrega Yo creo que no se van a arrepentir Porque Luis Es un hombre Que lo merece todo Yo simplemente soy La figura Que se ve Pero detrás de nosotros Hay un gran equipo De hombres y mujeres Trabajando arduamente Para que las cosas Salgan como están saliendo Hoy en día Oye tú estás haciendo Lo que hay que hacer En todos los aspectos En todos los espacios Ante la apertura Del año escolar El movimiento tuyo Tu persona Estuvieron aquí En Santo Domingo Oeste Entregando útiles Escolares A niños En Santo Domingo Oeste Hay unas fotos Que queremos presentar Nosotros repartimos 3.700 mochilas A nivel de la provincia A nivel de lo que somos No los repartimos En los 20 municipios Pero si identificamos Los sitios donde entendíamos Que valía la pena llevarlo Porque no nos gusta jugar Con la necesidad de la gente Y sobre todo Le exhortamos a los padres Que no solamente El pan de les señales Que tienen que brindarle a los hijos Es la formación humana Para que esta sociedad cambie Y es responsabilidad Del hogar Es responsabilidad de los padres Darle esa formación Al individuo No, no Yo estoy seguro Que cuando tú das De esta forma Tú también das Con la esperanza De que ya llega un momento En que no sea necesario Y sobre todo Crear conciencia En esos niños De que si mañana Ven la necesidad de alguien Ellos vayan en auxilio Dando como se recibe El señor de Antonio Jiménez Antonio Jiménez También se hizo titán Que bueno de verdad Hoy hemos tenido El apoyo de mucha gente Hernando De tu equipo Que ha decidido Apoyarnos a nosotros Donde dice Unirse al canal Ahí es donde usted Se puede hacer titán Se puede También en la parte Donde dice Gracias Dar gracias También puede con eso También darle una colaboración Económica Para sostener El proyecto de comunicación De impacto Y esto lo hacen Todos los youtubers Todas las personas Que están en youtubers Si usted tiene un amigo Que hace youtube Y ya está monetizado Usted puede también ayudarlo Colaborar con esa persona Para que crezca Y si los contenidos Le gustan Porque también es de todo Si usted está de acuerdo Con el contenido Promuévalo Porque de verdad Mucha gente Por ejemplo Tenemos Yo sigo mucho A Sergio Carlos Y esto De hacerse titán Y de la colaboración Lo que lo sostiene Lo ha ayudado A mantenerse Haciendo la calidad De programas Que hace en youtube O sea que eso también Ayuda No solamente a los pequeños Sino también A los grandes Mensaje final El mensaje final Para mí Son tacayos Son tacayos Los tipos No presentar ni la mochila Yo le pongo muchos ejemplos A las personas Cuando les vamos a hablar Del proyecto Pero uno de los más grandes Ejemplos Que a mí Más me gusta proyectar Es el ejemplo De Juan Pablo Duarte Juan Pablo Duarte Que no tenía Ninguna necesidad De venir a esta isla Después de haberse formado En Europa Pero sentía La necesidad De que el lugar Donde él nació Debía tener un nombre Que no lo tenía Y convenció A un pueblo De luchar contra un ejército Un pueblo con palos Con piedras Y machetes Luchar contra un ejército Bien formado Pero también Con todas las indumentarias Necesarias Para ir a una guerra Y que ya había intervenido La República Dominicana Varias veces Cuando hay voluntad Cuando hay amor Por la patria Las cosas se pueden hacer Entonces vamos a anteponer El amor a nuestro país Antes que el amor A las necesidades personales Vamos a crear un país Para dejárselo A nuestros hijos A nuestros nietos Orgullosamente Que nuestro granito De arena Nuestros nietos Y futuras generaciones Los puedan percibir Porque sacrificamos algo Para que ellos Tuvieran una nación Diferente Creo que es cuestión De todo No es cuestión De Luis Luis es el ejemplo Y nosotros tenemos Que caerle atrás A Luis En estos momentos Es una necesidad Que tiene el país De repostular a Luis No es que Luis necesita Es que el país Necesita una repostulación De Luis Mira Bernardo Sánchez Dice con Fernando Luis sigue en el mando Felicitamos la presencia De regidor Sé que hay más regidores En la lista de audiencia Pero aquí tenemos A Tonia Costa Que nos felicita Por el programa Un gran nombre A Radamés Ventura Que también Felicita la entrevista Fernando Ha sido un éxito Y ojalá Tenerte pronto Aquí antes de Navidad Que vengas al programa Y que podamos hablar Y que podamos Mostrar Las 32 provincias Ya Y los demás lugares Donde la diáspora dominicana Que tú tienes amigos Europa por ejemplo Que tú tienes grandes amigos allá Que han emigrado Y viven allá Pues votan aquí Y les duele este país También van a hacer presencia Contigo Y con el movimiento Nosotros felicitamos A este movimiento Con el que estamos Comprometidos Y obligados A participar Y a darle Cualquier posibilidad Y oportunidad En este programa Y me he visto quizás Muy parcializado Con tu Con tu Manera de Con tu discurso Con tu manera De decir las cosas Es por ese compromiso Que Susterráneamente Nos Nos obliga Y nos inclina Creemos En la manera En que tú trabajas Te conocemos Sabemos Como tú Formas a tu familia Sabemos Quién eres Qué representas Y creemos Que si tú Estás comprometido Con un proyecto Porque algún valor Tiene Y eso En tu propia imagen Tu sola imagen Tú dices Delante Estar Mi imagen Pero a veces Se necesita Ese modelo Para que los demás Se pongan Atrás Y sigan Ese ejemplo Porque Hacer política Desde la integridad Cada día Es más difícil Pero no imposible Y ahí es que queremos Llegar Que cada vez Se convenza Más Y más Dominicano Y dominicana Que se puede Hacer política De manera Transparente Que no hay Que hacer Nada Incorrecto Para usted Inculsionar En política Que el mayor Ejemplo Es el presidente De la república Luis Abinader De que ha dado Muestra No solamente Como presidente De la república sino como ciudadano Desde el primer momento Entonces yo creo Que yo le digo A muchos amigos Que no podemos Concluir una carrera De 10 kilómetros Si no la comenzamos Hay adversidad Como te dije Al principio Hay una inversión De valores En la sociedad dominicana Pero tenemos que vencerla Y eso es con el trabajo Con el modelo Que podamos vender A esta sociedad Eso es una opción No es una opción No es una opción Señores Dios les bendiga A todos Gracias por la presencia Gracias a Fernando Paniagua A su hijo A Lely Domínguez Que está aquí Con nosotros A Lely Reyes Domínguez A veces le quito A Reyes Porque está aquí Con nosotros Coordinador De el municipio Santo Domingo Este A su hijo Que está aquí Orgulloso De su padre Y a toda esta gente Y nada más y nada menos Y nada más y nada menos Amenizada por ese gran Intérprete Alajazá Eso va a ser a partir De las 8 de la noche En el Club Agustina Esperamos el respaldo Esperamos seguir haciendo Contribuyendo y contribuyendo Cabe mucha gente Que se queda afuera Después tenemos Llego Debe temprano Debe temprano Nadie se va a quedar afuera Nadie Como dice el presidente No vamos a dejar a nadie atrás No, no, no Que Dios les bendiga Y nos vemos Recuerden Si tiene algo en su casa Un zapato que ya no es suyo Porque si le sobra Ya no es suyo Una camisa Una ropa Organícela Póngala en una funda Y póngala en una huevo Que vaya para el este Donde hay gente que perdió todo Y nosotros tenemos que colaborar Con eso Y prepararnos Prepararnos Cuando venga otro ciclón Sabiendo que lo más importante Es salvar la vida Hemos dado un ejemplo De civismo En República Dominicana Porque los muertos Que hubieron Fue por imprudencia Pero muy mínima Muy mínima La gente se cuidó De no estar en camino De ludacana Así que nos vemos Mañana En el Club de Agustina A las 8 de la noche Con Alajaza ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video